Me cargaré una cruz, prefiero disfrutar, viendo lo que eres tú y aunque sé bien Que podrán venir tormentas y me caeré, pero sin te cuentas ya disfruté de todo lo bailar Oh, 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 oh En tus manos tienes la ocasión, decidiste tú quererme y no romperme el corazón, no romperme el corazón Oh, 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 oh Gracias.